¡Mirad como nieva! Estamos aquí en Madridejos, Toledo, España, Castilla-La Mancha. Los quería enfocar como nieva. La verdad es que hoy no esperamos que nevase. Y bueno, como se suele decir, año de nieve, año de viene. Así que así tenemos esperanza y este año van las cosas. Hola, muy buenos días, amigas y amigos de YouTube. El tutorial que voy a colgar hoy se titula Me la llevé a la edad del grupo Los Tsunguitos, a petición de uno de mis suscriptores. Bueno, te invito a que te quedes a ver este tutorial porque aquí te voy a explicar el ritmo con el que se hace este tema y con los acordes más sencillos, además despacito y con buena led. También te pediría tu apoyo gratuito. Solo tienes que darle al botón de suscribirse, a la campanita y al like. No te ocupa memoria en el teléfono ni nada de eso. Así que es una forma de apoyar un canal en el que voy a poner todas tus canciones y todas las semanas voy subiendo tutoriales de canciones con acordes y ritmos. Así que nada más, vamos con el tutorial paso a paso. La verdad es que las canciones de Los Tsunguitos me gustan bastante porque son sencillas y son bonitas. En este tema la verdad es que es sencillo y es alegre y bonito. Y son de este tipo de tutoriales que me gusta mucho de poner porque la gente yo sé que los toca y os gusta, igual que a mí. ¿Vale? Mira, la cejilla la ponemos al traste uno y acordes sencillísimo. Va a llevar un re menor, un do, un si bemol y un la. Y he visto aquí un sol séptima. ¿Qué hace un golpe? ¿Vale? No lleva más. Y el ritmo... El ritmo... El ritmo... El ritmo... Gracias. 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 Bueno, pues nada, pues hasta aquí otro tutorial de YouTube de los que me habéis pedido. en este caso ha sido me la llevé a la era del grupo Los Chunguitos pues lo que digo siempre espero que os haya gustado el tutorial y bueno, estamos a viernes así que os deseo que disfrutéis de este fin de semana y nos vemos en el siguiente tutorial feliz fin de semana a todos un abrazo, adiós